Y también para preguntarle cuál tendría que ser el rol del Frente Amplio en este momento tan crítico del país. Bienvenido, Olmos. Muchas gracias. Buen día. Gracias, bienvenido. Bueno, ¿cómo evaluó usted las medidas que tomó el gobierno? Las medidas que tomó el gobierno las evaluamos en forma positiva, o sea, son medidas adecuadas. Lo que el Frente Amplio ha hecho es que son tardías, así como fue tardío el proceso de gestión de las vacunas en agosto, el presidente había dicho que apenas estuvieran las vacunas disponibles íbamos a Uruguay y iba a estar en el primer lugar de los planes de vacunación. Eso se demoró y terminamos siendo de los últimos. Esas cosas tienen consecuencias. Y también hubo lentitud en el gobierno para tomar las medidas que ya el 7 de febrero y el GACH había propuesto en un escenario en el cual los contagios venían subiendo en forma alarmante. O sea, entonces hasta octubre en el país tuvimos una situación bastante controlada donde tener la cantidad de fallecidos... tener como casos nuevos, la cantidad de fallecidos que estamos teniendo ahora era una noticia. Eso a partir de noviembre empieza a subir y en diciembre llegamos a un pico y ahí después baja y vuelve a subir a partir de febrero. Ahí el GACH toma algunas recomendaciones que en parte se están considerando ahora por el gobierno, pero no es solo el Frente Amplio el que salió a cuestionar o a pedir más cosas. El intendente de Maldonado dice que escuchó la conferencia de prensa que le dieron ganas de poner las camionetas de la intendencia en el peaje para cerrar Maldonado. El intendente Rivera está pidiendo una cuarentena obligatoria a sus ciudadanos. Hay un par de días, 30 sociedades científicas que también pidieron más medidas. Es un reclamo de la sociedad e incluso, en la noticia que ustedes recién daban, hay sectores de empresarios, como por ejemplo el shopping, que están tomando medidas más allá de las que el gobierno está proponiendo en una situación que es bastante crítica. Juan, le hago una pequeña precisión sobre lo que dijo, porque con las vacunas es verdad que empezamos últimos, pero ya vamos bastante arriba en la tabla en América. Creo que son cosas que para debatir esto hay que reconocer las cosas como son. Sin duda vamos arriba, pero eso, a ver, si hubiéramos empezado un mes antes, estaríamos mucho más arriba. Está bien, las dos cosas son ciertas. Por las condiciones del país, por la capacidad de vacunación que tiene el país, por lo poco que somos, sin duda esas cosas favorecen que lleguemos a la inmunidad de rebaño a un plazo mucho más breve de lo que van a llegar a otros países. Hay algunos que están, hay un sitio ahí que hace la proyección de cuánto demoran para llegar al 70% de la vacunación, y hay algunos que demoran 10 años. Está bien, Olmos, pero... En Argentina demoran un par de años. Nosotros, en ese sentido, tenemos obviamente condiciones, lo cual no quita que seamos empezado tarde. Pero para eso hay que conseguir las vacunas, ¿no? Y las vacunas se consiguieron y los procesos están establecidos. Hay países que arrancaron antes que justamente no van a poder avanzar a la velocidad. Usted mismo lo estaba diciendo, ¿no? A esa velocidad. En definitiva, comparativamente, el plan uruguayo es bastante mejor que el del resto de los países, incluso por cuestiones demográficas. Pero al fin y al cabo, ¿nos va a ir mejor que el resto de los países? Sí, sin duda nos va a ir mejor. Como yo digo, si hubiéramos empezado un mes antes, sería mucho mejor. Sí, lo que pasa es que algunos empezaron un mes antes y han hecho una vacunación simbólica y no han avanzado nada. Y el Frente Amplio es justamente una de las cosas que... Recuerdo la etapa que se llamó, bueno, de afinar el mecanismo para que cuando empezara a llegar la vacuna estuviera todo aceitado. Que en algunas cosas funcionó bien, en el tema de la agenda no funcionó tan bien. Pero el Frente Amplio, esa etapa de pre-vacunación, la criticó, se burló en las redes, digamos. Le digo porque no tiene sentido tampoco se enfranjarnos en una discusión, pero creo que también se ha sido injusto en algunas cosas. No, yo no seré yo quien diga que el Frente Amplio acertó en todo, en este proceso. Me parece que probablemente lo que el gobierno hizo a principio de año se demostró, la vida demostró que, a principio de la pandemia, que era ajustado y probablemente medidas que el Frente Amplio en ese momento impulsaba en un escenario en el cual estábamos todos aprendiendo y el gobierno no la tomó. Se demostraron en alguna medida adecuada, o sea que probablemente el cierre total, más allá de que se impuso en los hechos, en marzo y en abril, no era tan necesario y se podía manejar con otra flexibilidad. Eso no quita que en el momento que estamos, o sea, nunca haber acertado una vez no da garantía a nadie, a ningún gobierno ni a ninguna persona de después seguir acertando. Olmos, usted justo hacía referencia hace un ratito al tema de los empresarios y las decisiones que han tomado por su propia voluntad. ¿Qué le pareció la propuesta del Partido Colorado de que no solamente los funcionarios públicos tuvieran un descuento en sus sueldos para aportar al Fondo COVID, sino también los privados de salarios altos? Estoy absolutamente de acuerdo. Me parece que no tiene sentido castigar a un sector de la población. Es una situación de emergencia, es una situación en la cual se requiere el compromiso de la población. No hay un fundamento por el cual ese aporte deba ser exclusivamente por parte de los asalariados del sector público. Yo creo que eso es parte de una idea, de una concepción y de una lectura de que el problema en Uruguay son los funcionarios públicos y los políticos, básicamente. Y hay gente en el sector privado que ha hecho... Hay gente, hay mucha a la que le ha ido muy mal y hay otra que ha hecho fortunas en el COVID. O sea, lo que ha habido es una ampliación de la brecha entre a quienes le va muy bien y a quienes le va muy mal. No creo que tenga sentido que el aporte sea exclusivamente por parte de los funcionarios públicos y de los cargos de confianza política. Me parece que los privados perfectamente van a hacerlo. De hecho, lo anunciaron al inicio de la pandemia en muchos casos como aportes voluntarios que después creo que no se han concretado a la medida que habían sido los anuncios. Hay sectores privados que tienen capacidad contributiva y a los que se les debería pedir un aporte. Y no tiene sentido que estemos haciendo esto y más allá de que son monedas se estén dando una exoneración para las pelotitas de golf de la Atagona. Ya existía eso desde el gobierno anterior, de todas formas. No es nuevo. Un desnivel en los aportes. Olmos, ya existía eso. No es una decisión de este gobierno lo de las pelotas de golf de la Atagona. Sí, existía el marco. Bueno, pero sí es una decisión de quienes hacen esa solicitud. O sea, son los vecinos del presidente. Usted entiende que no deberían pedirlo. Vamos a aprovechar este marco legal que nos permite tener un beneficio. Olmos, hace un ratito estábamos hablando con el ministro de Educación, Pablo da Silveira, que decía que desde muchos sectores, incluyendo la oposición, pareciera que está todo mal y que son todos reclamos y quejas y que tendría que haber una mayor unidad nacional para afrontar esta terrible situación de crisis sanitaria de pandemia. Desde el Frente Amplio se ha cuestionado constantemente que las propuestas que presentaron el año pasado y reiteraron ahora a principios de año no han sido tenidas en cuenta por parte del Ejecutivo y acusan al gobierno de falta de diálogo. ¿Qué tendría que pasar para que se lograra que todos los actores políticos, sin importar el partido, oficialismo, oposición, trabajen en conjunto con un mensaje de mayor unidad o que se puedan aunar criterios para combatir la pandemia que es lo que se requiere en este momento para el bien del país y de la gente? Yo creo que es bien relevante, Ignacio, conseguir eso. El Frente Amplio, acá hay un problema que es que no hay diálogo real con el Ejecutivo y la oposición, la única oposición, que es el Frente Amplio. O sea, el presidente de la República recibió una delegación del Frente Amplio en abril del año pasado y después lo que tuvo fue un par de contactos por iniciativa propia con referentes del Frente. En su momento fue a visitar al presidente de Tabaré Vázquez a su homicidio, después se convocó a Carámbula, pero no hay un diálogo institucional. Hay un mejor diálogo, no tengo problema en decirlo, porque es verdad, a nivel parlamentario, ahí hay un poco más de negociación y de tratar de entenderse. Yo creo que lo que hay que buscar es una mesa de diálogo, un lugar donde la ciencia aporte lo que aporta y la política tome las decisiones. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el presidente con que las decisiones tienen que ser, son responsabilidad de la política y en particular de a quienes la ciudadanía les otorgó esa responsabilidad. Creo que lo que falta es diálogo, mucho conversar, mucho amasar los temas y tratar de buscar cuáles son las mejores soluciones. Yo creo que el Frente Amplio ha tenido una actitud, no comparto que el Frente Amplio haya tirado piedras, el Frente Amplio ha votado todos los proyectos de ley que tenían que ver con esto y muchos los hemos votado en forma express, sin pasar en comisión y en el mismo día los hemos tratado en diputados y en el Senado y no ha sido el Frente Amplio una traba para eso, muy por el contrario. Pero cuando el Frente Amplio dice que el gobierno es soberbio y actúa solo... Cosa que no está de acuerdo, pero dijimos, bueno, le damos la derecha al gobierno. Claro, pero cuando el Frente Amplio, desde la presidencia de la fuerza política, se habla de que el gobierno es soberbio y actúa solo, ¿no se dinamitan puentes? ¿No se está cortando el diálogo también por parte de la oposición de esa forma o dificultándolo? Sí, puede ser como se dificulta con las declaraciones del otro lado. Acá no vemos y no se... De los dos lados hay cruces, ¿no? Pero claro, pero en este momento tan particular, ¿no debería ser otra la actitud de la clase política? Sí, pero de toda la clase política. Sí. Una pequeña acotación, no votaron la ley de aglomeraciones, ¿no? Pero no iba a eso, iba al tema de Nacho. Es decir, usted aparece siempre en general en las redes con un talante siempre dialoguista, en fin, no sé cómo llamarlo, moderado, razonable, pero en los últimos días lo vi tener un cruce muy virulento con la senadora Bianchi, por ejemplo, con expresiones agraviantes de los dos lados. ¿No le parece que esta dinámica que se ha generado en los últimos días no está siendo la más correcta? Le pregunto hasta cómo lo ha influido a usted mismo. No, no creo haber sido agresivo. Y fue una cosa absolutamente puntual donde la senadora Bianchi reprochó que se sentía... Me reprochó que se sentía vivir en un mundo de odio y rencor en forma constante y yo le dije que no tenía idea porque en realidad yo no vivo en ese mundo y que me contara a ella como era. Pero no, no deja de ser un episodio absoluto, absolutamente menor que terminó así y yo, Leonardo, creo que tengo e intento tener, porque me parece que es la forma de construir en política un talante de diálogo y de acuerdo y de negociar la discrepancia. O sea, podemos tener discrepancia, podemos tener discrepancia con la oposición, incluso podemos tener discrepancia dentro del Frente Amplio, pero eso hay que negociarlo, hay que clarificarlo y sobre la base que está, en esto no estamos de acuerdo, veamos en qué podemos aportar y en qué podemos trabajar juntos porque hay políticas, yo estoy convencido, hay políticas que tienen que ser de Estado y que tienen que ir mucho más allá del gobierno que sea de turno. Confieso que no es fácil. Olmos, hoy Lucía Topolansky hablaba de que estaba también, como usted decía, a favor de las propuestas del Partido Colorado, de hecho ella entendía que el tributo COVID podía extenderse lo que durara la emergencia sanitaria, también para los privados, y que estaban dispuestos a votar con el Partido Colorado si quisieran sacar esas iniciativas adelante, que tendrían los votos para hacerlo. ¿Hay una negociación en ese sentido o simplemente es parte del juego político? No, lo que hay es una declaración del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado de hace un par de días, donde plantea una serie de medidas que deberían tomarse y entre ellas propone, esto fue antes de que el presidente de la República lo anunciara, propone retomar el impuesto COVID y extenderlo a los privados. Y vuelvo a la respuesta del principio, a mí me parece absolutamente pertinente que si se instaura este impuesto, más allá de que es muy simbólico, que en realidad no va a tener un gran, no va a ser significativo en términos de las cosas que se necesitan para asegurar que la economía y que la gente que está más necesitada pueda pasar esta crisis de la mejor forma, de forma razonable, digamos, nunca va a ser de una buena forma, en que sea también para los privados. ¿Habrá algún contacto, Olmos, con el Partido Colorado, como para tratar de impulsarlo, más allá de la negativa del presidente? Sí, seguramente, cuando todavía ni siquiera ingresó al proyecto de ley, cuando ingrese al proyecto de ley, allí seguramente se abrirá un espacio de diálogo y de negociación, y yo creo que este es uno de los temas que va a estar en agenda, porque el Frente Amplio lo va a poner y porque el Partido Colorado, si es coherente con la declaración que sacó, también lo debería incluir como parte de la conversación. Muy bien, diputado Gustavo Olmos del Frente Amplio, gracias por acompañarnos esta mañana, ha sido un placer. Por favor, un gusto, y saludos a todos, a todas las televidentes. Gracias, buenas tardes. Chao, chao. Bueno, vamos a seguir actualizando.